Hoy subo a esta tribuna mucho más allá de cualquier cargo institucional u orgánico. Subo a esta tribuna como hombre feminista, convencido y practicante. No todos gobernamos de la misma manera, porque algunos gobiernan en contra de las mujeres. Y lo tenemos que decir, algunos gobiernan en contra de las mujeres, mientras otros lo hacemos siempre en clave de igualdad. ¡Suscríbete al canal!